El estado electoral interno ha cambiado en el último tiempo, se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el estado hasta el último minuto, sin pruritos. No llega a 60 años, tiene todos los cuartos del mundo, una crisis en el PLD, no tiene las condiciones ni el tiempo, hay un par de fotografías de el joven detrás de Juan Bosch, pero siempre fue una especie de momia detrás del telón, o lo que podríamos llamarle el bad boy, el colocador de instrumentos, hasta que estando en miseria, Danilo Medina lo saca por la greña, le ayuda a pagar su deuda, y de la noche a la mañana, este hombre sale de Barahona y se declara con todos los cuartos del mundo. La declaración jurada del patrimonio de este hombre es la más voluminosa de todo el gabinete del presidente Danilo Medina. Tiene 11 páginas. Dice que, posesionado el 16 de agosto del 2012 en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en sustitución de Víctor Díaz Rúa, el empresario y político Gonzalo Castillo Terrero, declaró por ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Fondos Públicos, un patrimonio de 504.656.443 pesos con cuatro centavos, y una deuda de más de 72 millones de pesos. En su declaración jurada entregada a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana el 14 de septiembre de este año, dijo tener propiedades en República Dominicana y Estados Unidos por valor conjunto de 45.153.962 dólares con cinco centavos. De estos inmuebles, cuatro son solares, uno adquirido en noviembre de 1990, ubicado en Juan Dolio, por valor de 1.230.000, y tres el 23 de abril de 1996, con fines comerciales en la calle José A. Soler, con valores de 366.900, 3.162.000, y 8.799.797 respectivamente. Estos terrenos se encuentran a nombre de su esposa, Silvia López. Silvia López también parece ser que fue agraciada con una vivienda que se compró en la Florida, que se compró en la Florida al señor Lois Allen en el 285 Northwest de Stree, en Miami, Florida, en nombre de su esposa, Silvia López. Y este solar, lo tenemos acá, en la Florida, fue pago por Odebrecht. Este caso, mal de Catalina, pudieron ser el detonante que produjo que Estados Unidos le tumbara la visa al hoy candidato del danilismo para la presidencia de la República Dominicana. Dice que ese hogar se pagó impuestos a Estados Unidos por un valor de 168.744 dólares, solamente de pago de impuestos. Aquí tenemos todo. La compra se hizo el 19 de abril del 2016 y está registrada con el folio registro de propiedad número 01-3207-014-0080, a nombre de Silvia López Contreras de Castillo, esposa del ministro de Obras Públicas. Y le repito, está ubicada la vivienda en el 285 Norwex de la 82 Stree, en Miami, Florida, con el zip code 33138. Ese es el primer papelito que le sacamos a él. Pero retomando, retomando la página, el hombre quiere ser presidente de la República por el danilismo. por el danilismo. Y aparte de eso, es el tonto útil, el tonto útil que ya comenzó a colocar a su familia, comenzó a colocar un hermano que es general, tráfico de influencia. Tiene una hija, tiene la esposa cobrando, tiene una hermana cobrando. Pero yo quiero, para que ustedes vayan tomando cuenta, porque hay asuntos de solares y cosas. Yo quiero hacer una parada en el patrimonio, en la sección número 5, sección 5 de otros activos nacionales, de Gonzalo Castillo. ¿Dónde tiene este hombre dinero? Dice que tiene en Banco Múltiple León, de República Dominicana, en pesos, 152.447 pesos con 15 centavos. En Banco Múltiple León, otra cuenta en dólares, de 9.517 con 38. Un Banco Múltiple Prima Promérica de la República Dominicana, 73.629 con 55. Banco de Reserva de la República Dominicana, 69.473 con 11. Y así va teniendo dinero de millones, 5.462.500 en otras cuentas dentro del Banco de Reservas. Va teniendo dinero por todas partes, en dólares y en pesos, hasta que lleguemos a esta parte. Y yo quiero que ustedes le presten atención a esto, porque es una mafia la que se esconde detrás de Gonzalo Castillo. Una mafia que ya degradó y depredó a la República Dominicana. Una mafia que desde obras públicas lo que ha hecho es saquear al gobierno y al Estado Dominicano y por ende a la República Dominicana en sentido general. Gonzalo Castillo es accionista, accionista de una serie de empresas que comienzan en la República Dominicana y terminan en Islas Vírgenes Británicas. Un dato que ningún medio ha dado, porque ya comenzaron a repartir cantidad. Estaba esperando el único medicamento que lo cura todo, Gonzalo extra fuerte. Tienes insomnio, Gonzalo te duerme. Tienes hambre, Gonzalo te jarta. Y no importa lo que tengas, Gonzalo te lo quita. Prueba Gonzalo en todas sus presentaciones. En pomada para que te lo untes. En inhalador para que te lo metas por la nariz. En jarabe para que te lo metas por la boca. Y en supositorio para que te lo metas por el Gonzalo extra fuerte. El rompepechito y mata león. Pídelo en tu farmacia, pídelo en tu colmado, pídelo en tu tienda. Y si no lo pides tía, aparece solo. Gonzalo. Y hoy, en la tarde de hoy, se bajó una línea desde el grupo de Danilo Medina para que la gente de Danilo que apoya a Gonzalo salga a votar desde la primera hora hasta las 10 de la mañana, el día 6, en la primaria. Y a partir de ahí, comenzar una provocación contra el grupo de Leonel Fernández, que podría dar al traste con muertos. Y estoy haciendo la denuncia responsablemente. Se está planificando agredir porque los números de Danilo no le están dando. Al no estar dándole los números, se han inventado una serie de encuestas amañadas y manejadas que dan vergüenza que la República Dominicana todavía a esta altura del juego esté pensando de que en encuestica hecha en patio bebiendo romo y bebiendo varia, agarrándole la nalga a las mujeres. Un paquete de sinvergüenza que se han constituido de que en mercadólogos a última hora. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Danilo ordena a 24 hombres del gabinete que salgan a defender el voto para Gonzalo Castillo, lo que está haciendo es diciéndole a estos 24 hombres que son del gabinete, cuiden sus puestos, hagan lo que tengan que hacer, pero se le olvida al presidente Medina que el pueblo dominicano sabe que esos 24 hombres, incluyendo al presidente, se robaron a la República Dominicana. El presidente sabe que ninguno de esos funcionarios que él nombró para ayudar a este bandido de Gonzalo Castillo tiene la calidad moral para ir ni siquiera a Guachupita. No tienen moral para llegar a la ensancha espallata, a las cañitas. No tienen la potestad para ir a los minas, pero menos a los mangos. Ni siquiera Carlos Amarante Barret tiene calidad para ir a los mangos de Moca o al barrio de Sal, si puedes, a buscar un voto para Gonzalo Castillo porque todo el mocano sabe la trayectoria y la historia de Carlos Amarante Barret. Y lo mismo pasa con todo este grupo de hombres que el pueblo dominicano sabe que depredaron el país. Entonces, este grupo de 24, que no ha podido prender con todo y los millones, le están dando la oportunidad al pueblo dominicano que se repita lo que pasó en el 78 con Joaquín Balaguer. Recuerdan ustedes el principio aquel de Peña Gómez. Apliquemos el principio del rábano. Rojo por fuera, blanco por dentro. Es lo mismo que va a pasar ahora. Van a tomar todo lo que le dé el PLD y se va a inclinar la balanza porque hay un dicho y un deseo general de que hay que salir del PLD porque ya apestan. Y los 24 hombres que acompañan a este delincuente común que es Gonzalo Castillo no tienen el aval para ir a pedirle el voto a los compañeros del PLD porque esos 24 hombres, presidente Medina, junto con usted, pusieron a pasar hambre a los compañeros de la base, a los compañeritos que le daban migajas, mientras a sus hijos, a los esposos de sus hijos, le daban el pastel con los moños de suspiro. Y usted quiere que el ex ministro de Obras Públicas, que aún no se sabe si sigue o no cobrando, llegue a la presidencia porque hay sectores que alegan que todos los bienes de Gonzalo Castillo son suyos, presidente Medina. Hay quienes creen que Gonzalo Castillo es el mayor testaferro suyo, presidente Medina. Y Gonzalo fue quien guardó parte de la botija del Brasil que a través de Odebrecht y de la Catalina, usted, presidente Medina. Entonces, para que a usted no le cuenten, ojo y oído a esta lista. Si Gonzalo llega a la presidencia por H o por R, apadrinado por los 24 bandidos de Palacio y el presidente de la República, y aplastan a Leónel, y no se da un lío con Haití porque lo aplastaron por lo que fuera, más una junta central electoral amañada, maniatada. Entonces, este grupo de empresas de las cuales Gonzalo Castillo es accionista, van a terminar quedándose con el país. Veamos. Capital invertido, accionista, certificación de inversión, accionista en sociedad de empresa nacional, constructor a Castillo López y asociado, en peso dominicano, un capital de 100 millones 201 mil 700 pesos. Accionista en micro y sociedades de minicomputadora, empresa Ores S.A., capital nacional en República Dominicana, 121 millón 91 mil 900 pesos. Accionista en sociedades de empresa nacional, helicópteros dominicanos, S.A., peso dominicano, 23 millones 397 mil 300 pesos. Accionista en sociedades de empresa nacional, aeroambulancia, peso dominicano, 41 millón 289 mil pesos. Accionista, empresa en extranjero, en extranjero, en islas vírgenes británicas, 50 mil dólares. Accionista, empresa en el extranjero, Dynamic RLTD, islas vírgenes británicas, accionista desde el 13.05 del 2002, 50 mil dólares. Accionista, empresa en extranjero, Panamá, 5-7 del 2006, en dólares, 25 mil 500 dólares. Accionista en M&G, el Investment, Panamá, perdón, islas vírgenes británicas, 50 mil dólares. Accionista, empresa en el extranjero, silver, advisor development, islas vírgenes, 2-1-2008, 50 mil dólares. Accionista, empresa en el extranjero, Northern L Investment, islas vírgenes, 3-2-2005, 25 mil dólares. Accionista, G-M-G, desarrollo Ores, S-R-L, empresa nacional, 33 mil 300 pesos. Accionista, en G-G, helipuertos, S-R-L, 500 mil pesos. Accionista, compañía de servicios computarizados, 66 mil 600 pesos. Accionista, administradora de condominio Proca, Proga, 100 mil pesos. Ok, hablé de computadora. Accionista, el 14 de junio, el 14 de junio del 2019, con el número de documento E-G-15-60-51-89-14-35-Q-J-O-B-7, el documento, con los sellos de Obras Públicas, se hizo una inversión del capítulo 0211 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con la unidad ejecutora 001 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de la adquisición de computadoras de escritorios completas, pero no dice cantidad. Junio 14, 2019. Computadoras completas. ¿Cuánto se invirtió ahí? 837 mil 464 pesos. ¿Cuál es el concepto? No dice qué concepto. Pero es probable que estas sean computadoras para diseño gráfico que se va a usar, presuntamente, en los diseños de campaña que ya estamos viendo, incluyendo audio, incluyendo video, incluyendo flyer. ¿Quién firma este material? Hay una firma que dice Maulanda, junio 14, a las 10.24 fue recibida la orden de compra. El total, hay un subtotal de 774 mil 470 pesos. Hay un pago de ITEBI de 1.610 pesos. Hay un pago de impuesto de moneda orgánica de 11.270. Y hay otros impuestos de pago por 2.028 y un subtotal de moneda de 13.298.60 que asciende en total esa compra de computadora que no se sabe qué cantidad es. De 913.874.60. Se hizo el 14 de junio del 2019. Están aquí todos los sellos y lo firman ingeniero Carolina Gramonte, directora de la unidad operativa, licenciada Ana Mateo, directora administrativa, licenciado Domingo Lora O'Gando de la firma y Gonzalo Castillo Terrero, ministro de Obras Públicas. Ese firma, ese documento que tiene que ver directamente con todo lo que es, todo lo que es esa compra. Pero no solamente eso, ojo, le dije que es accionista de la compañía de servicios computarizados S.A. y tiene 66.600. Y hay otra compañía, pero aquí hay otro documento también de Obras Públicas que dice que el 2 de agosto del 2019 con la orden MOPC 219-00639 descripción adquisición de computadora de escritorio para ser utilizado en el departamento de diseño y construcción de planta física y se lo acreditan a compras menores. Razón Social Wastring Solution CRL Entonces, domicilio comercial de esa empresa Sabana Perdida Res Monterrey 12201 República Dominicana va el teléfono y aquí está el monto de 913.874.60 centavos